Mi hijo Matías tenía un mes cuando le empezaron a dar crisis convulsivas, que duraron casi un año. Para todos fue difícil enfrentarlas. Los doctores indicaron que había que operarlo. Hoy Matías ya tiene cinco años. Puedo verlo crecer, me mira y sonríe. Es un niño feliz. Está de vuelta. Y con él, nosotros. Siempre estaremos agradecidos con la Clínica San Felipe, que nunca nos dejó solos. Gracias. Desde lo más profundo de mi corazón. Clínica San Felipe. Una generación de confianza.